Es la primera vez que en tiempo de Navidad Les canto una plena que les trae felicidad Es la primera vez que en tiempo de Navidad Oye en una plena que no sale rara Dijo Doña Adela al compadre Chibirico Prepare candela que vamos a guisar un chivo Salto Paco Benítez y dijo preparen el fogón Que dentro de un par de horas alzaremos un lechón Sigamos bailando, dijo el compadre segundo Que la botón ponguera llamaremos a todo el mundo A mi me falta la pan, tin can, o si no la campe, tin can Que con el cancañero, que te pego a la cancañera Y es la primera vez que en tiempo de Navidad Les canto una plena que les trae felicidad Es la primera vez que en tiempo de Navidad Oye en una plena que goza le dará Es la primera vez que en tiempo de Navidad Oye en una plena que los alegrará Es la primera vez que en tiempo de Navidad Oye en una plena que los alegrará Es la primera vez que en tiempo de Navidad Oye en una plena que los alegrará Es la primera vez que en tiempo de Navidad Oye en una plena que los alegrará ¡Ladio Bucino! ¡Ladio Bucino! ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están ustedes? ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!